¿Qué tal? Bienvenidos a una plática más de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en el Campus Curiquilla, Ciencias desde Ciencia, y en esta ocasión el tema es contaminación lumínica y el reloj sicardiano. Esta charla la va a impartir el doctor Manuel Miranda Anaya y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Estudió licenciatura en biología y posgrados en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene experiencia postdoctoral en la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Su área de estudio es la fisiología de ritmos biológicos en animales y su relación con problemas ecológicos y de salud. Hoy es profesor titular C, docente e investigador activo en la Facultad de Ciencias de la UNAM en el Campus Curiquilla. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura, posgrado y instancias postdoctorales. Es autor de diversas publicaciones científicas y de divulgación. Ha impartido conferencias en diversos niveles educativos de manera presencial y por medios electrónicos. Sin más preámbulo, los dejamos con el doctor Manuel Miranda. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, en esta ocasión les traigo un tema que considero que es muy interesante, al menos para mí y espero que para ustedes también, que tiene que ver con esta idea de lo que es la contaminación lumínica y que tiene que ver con esta otra idea de lo que es el reloj circadiano, ¿no? Los ritmos circadianos. Entonces, vamos a empezar con la primera parte sobre qué es la contaminación lumínica, ¿no? Para empezar hay que tomar en cuenta que como civilización humana llevamos cerca de apenas unos 140, 150 años de usar la luz artificial eléctrica, ¿sí? A partir de la creación de la bombilla y que tiempo antes, pues iluminábamos nuestros ambientes nocturnos con fuegos, velas, etcétera. Entonces, la diferencia en los niveles de iluminación cambia de manera contrastante cuando tenemos el acceso a la luz eléctrica. La luz como un factor de iluminación, no como energía eléctrica, sino como esta parte del espectro electromagnético que nos permite ver y iluminar nuestro entorno, ¿no? Entonces, a partir de ese momento a la fecha, pues ha crecido de manera sustancial el uso de la iluminación eléctrica durante la noche y eso nos ha permitido iluminar mejor nuestros alrededores para poder, este, poder extender nuestras horas y actividad durante la noche, ¿no? En este sentido, este, en algunas condiciones se ha abusado de el uso de la energía o de la iluminación eléctrica y eso ha llevado también a un concepto que se entiende hoy en día como contaminación lumínica, ¿no? Pero, ¿qué contamina? ¿Qué, qué es esto de contaminación lumínica? Hace aproximadamente unos tres años se aprueba en México, en particular en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, este, una serie de medidas que pueden ser útiles para contrarrestar lo que es la contaminación lumínica. Se entiende por contaminación lumínica como este resplandor luminoso en ambientes nocturnos por cualquier modo de dispersión de la luz, principalmente hacia la atmósfera o ambientes externos, que debe distinguirse del brillo natural de cuerpos celestes, ¿no? Fundamentalmente, este, a los que estamos acostumbrados a admirar cuando no tenemos corriente eléctrica y que este tipo de luz a la que le llamamos contaminante es capaz de alterar las condiciones naturales de luminosidad durante la noche y que por lo tanto nos impida ver, por ejemplo, este, el firmamento y las estrellas y por lo tanto dificultan las observaciones astronómicas, ¿no? De los objetos celestes. Esta es la definición que, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico, corresponde a lo que llamamos contaminación lumínica. Básicamente, el concepto de contaminación lumínica tiene que ver en lo que hay luz en donde no se necesita, ¿no? O que hay luz de más, más allá de la que se necesita. Y entonces, ese exceso de luz se entiende como una luz intrusa, ¿sí? Y esta se define como la parte de la luz que se fuga o parte de la luz en una instalación que no está cubriendo una función específica y que más bien, este, está afectando otros sistemas, ¿no? Entonces, esta luz intrusa es la que normalmente, este, pues suele tener un impacto no solo sobre nuestra apreciación como seres humanos de lo que es una noche despejada, sino también tiene efectos en distintos sistemas biológicos, ¿sí? En esta imagen ustedes pueden ver cómo en países con un alto desarrollo económico, como son el este de los Estados Unidos o Europa o algunas regiones de Asia, presentan una alta incidencia de iluminación nocturna y en esta escala de colores, entre más rojo ven la coloración de la región, mayor es la cantidad de luz que se emite hacia la atmósfera, mientras que hay lugares en donde hay bajo desarrollo, este, en términos industriales, y por lo tanto, este, es el tipo de regiones en donde suele observarse los cielos más despejados, ¿no? En este caso, este, esta es una imagen del 2020 y se estima que en diez años ha subido cerca de un veinte, treinta por ciento el nivel de intensidad de luz que podemos apreciar desde el espacio sobre lo que es la emisión de luz hacia la atmósfera, ¿no? Esto significa que de manera gradual nuestras noches están iluminando y por nuestras ciudades se están volviendo más brillantes y cada vez hay más ciudades con mayor nivel de iluminación. Y la pregunta es si esto es un problema, ¿no? ¿Qué tanto representa solamente una dificultad en términos de observación de la bóveda celeste? ¿Y qué tanto implica otro tipo de problemas en términos biológicos, no? La manera en la que podemos interpretar el problema depende de cómo lo escalamos, ¿no? ¿Qué tan grave es o qué tan, qué tan, qué tan simples? Y en ese sentido, pues, se han creado distintas escalas para poder medir qué tan contaminado, qué tan iluminado está un ambiente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de alguna de esas categorizaciones de qué tan, qué tanto, qué tanta luz, este, qué tanta luz innecesaria existe en un ambiente, ¿no? Por ejemplo, hablamos de brillo celeste cuando la luz de un lugar nos oculta cerca del 90% de las estrellas que podríamos ver en una noche totalmente despejada. Hablaríamos de sobreiluminación cuando estamos utilizando altas cantidades de luz en ambientes que no se requieren, ¿no? Por ejemplo, el uso de las lámparas dentro de las casas habitación cuando podemos, este, utilizar únicamente la iluminación natural a través de las ventanas, ¿no? Este, hablamos de resplandor cuando tenemos luz brillante, cegadora, y hablamos de abarrotamiento cuando tenemos un uso amplio de iluminación durante la noche por distintos fines, pero que puede llegar a causar confusión y desorientación, sobre todo en situaciones de navegación, ¿sí? Este, se ha discutido mucho acerca de de qué manera se puede reducir el problema de la dispersión de luz en lugares en donde no es necesario. Y una de las alternativas que se han llevado a cabo es la de dirigir de una manera más, este, más circunscrita, más, más directa las fuentes de iluminación, ¿no? Cuando antes teníamos fuentes de iluminación que dispersaban de manera esférica en todas direcciones, este, la iluminación, el uso de nuevas, nuevos tipos de lámparas y de pantallas permiten restringirla únicamente a regiones en donde es necesaria, ¿sí? En este sentido, la parte de la contaminación lumínica se volvió un tema muy interesante en torno a qué efectos biológicos puede tener y uno de los, de las áreas de estudio en la biología que tiene que ver con esta regulación de nuestro reloj biológico resulta que está fuertemente vinculadas, ¿no? En este sentido, yo les quiero compartir este video que es muy breve, donde nos da una ligera, una breve perspectiva de todo, de todo este, este, este tema, del cual vamos a regresar en adelante para discutirlo con un poquito más de cuidado, ¿sí? Entonces, déjenme ver nada más. Aquí va. Para los ritmos circadianos y la contaminación lumínica. La rotación de la Tierra induce ciclos de día y noche que se engranizan a los ritmos circadianos. La luz es una forma natural de energía electromagnética que permite diferentes procesos biológicos como, por ejemplo, la fotosíntesis de las plantas. También coordina diversos ritmos de la actividad y el reposo en muchos organismos. La luz visible permite apreciar imágenes y, con ello, conocer el entorno y la orientación espacial de algunas especies de animales migratorios. ¿Qué es la contaminación lumínica? La iluminación natural del día incluye la variación de la intensidad de la luz. La luna ilumina naturalmente durante las noches y muchos animales aprovechan la iluminación nocturna para funciones de reproducción. La contaminación lumínica es la presencia de luz brillante donde no se requiere. La vida contemporánea lleva al aumento del uso de luz artificial desde calles públicas, hogares, edificios, etcétera, que crean un ambiente muy iluminado durante las noches. El uso de luz artificial en la época actual confunde la información que nos da la luz natural y eso causa problemas con los ritmos biológicos acoplados a la iluminación natural. Contaminación lumínica en animales. La contaminación lumínica afecta a los diferentes organismos que habitan la tierra. Por ejemplo, desorienta las vidas de tortugas y pájaros. También hay especies de plantas que son más sensibles a la luz de noche y pueden confundir la época de exploración por la presencia de luz artificial. Ante la iluminación nocturna, algunas especies de animales alteran su conducta y poco a poco modifican su entorno, pues les altera el tiempo de forrajeo o los expone más fácilmente a depredadores nocturnos. Por ejemplo, la luz durante la noche aumenta la actividad del murciélagos que comen insectos, pero la reduce en otros polinizadores. También extiende la época de reproducción de las aves y causa invasión de especies nuevas en ciudades. Contaminación lumínica y el reloj circadiano. Las plantas y animales poseen un reloj circadiano, un sistema endógeno que regula aspectos de la actividad y fisiología en un ciclo de aproximadamente 24 horas. La luz artificial durante la noche puede causar desfazos en el ritmo circadiano, retrasándolo o avanzando. Un ejemplo de esto es que los niveles bajos de luz durante la noche puedan detener la producción de melatonina en peces, pájaros y mamíferos, con una amplia cantidad de consecuencias sobre su fisiología. Contaminación lumínica en humanos. Estar bajo una iluminación constante durante la noche por el uso de aparatos electrónicos o iluminación del ambiente tiene efectos negativos sobre la calidad del sueño en gente joven y sanos. Y en personas mayores, la contaminación lumínica causa alteraciones en el sueño y en el metabolismo. La exposición a la luz durante la noche inhibe la producción circadiana de melatonina en humanos, lo que se ha relacionado a tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer y a una supresión de las respuestas inmunes, al igual que el crecimiento temporal. Conclusión. La luz natural es utilizada por organismos en su ambiente como un recurso. El uso indiscriminado de la luz artificial durante la noche perturba los procesos fisiológicos y conducta regulados por el ero circadiano. A largo plazo, la contaminación lumínica facilita enfermedades de alta mortalidad, problemas en la fecundidad, en la productividad comunitaria y en las interacciones tróficas en los ecosistemas. Sí, entonces este pequeño video nos da una idea muy general de lo que significa el problema de la contaminación lumínica en sistemas biológicos. Nuestro país no es excepción de sitios de contaminación lumínica. Ustedes pueden ver aquí en este mapa del año pasado cómo la escala de iluminación se extiende más en la zona centro de nuestro país y en algunas de las zonas más industrializadas de la costa, por ejemplo, las costas de Veracruz o de Yucatán. Si nosotros hemos tomado un viaje aéreo para aterrizar en la Ciudad de México durante la noche, somos muy conscientes de que es posible observar el mar de luces que hay antes de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad. Todo esto nos lleva a pensar sobre qué cantidad de luz y qué tipo de luz es la que debe ser necesaria en términos de uso, ¿no? La iluminación nocturna no es nada más un asunto de tener más vistoso un lugar, sino que se ha argumentado en función a una diversidad de medidas de seguridad este de navegación, de este orientación, este el uso de iluminación durante la noche, ¿no? Y es muy frecuente observar que los caminos requieren cada vez más luminarias para que sea posible observar mejor la señalización y este y actualmente ha habido una transición en el tipo de luminarias de aquellas que iluminaban en colores cálidos amarillos hacia aquellas que iluminan ahora con color de luz blanca que le llaman luz de día, ¿no? Entonces, este, las necesidades de que tanta iluminación es requerida, este, va en términos de para qué fin se ilumina, este, un ambiente, ¿no? En primer lugar, yo creo que la iluminación requerida debe de tener un trasfondo de eficiencia energética, ¿sí? O sea, necesitamos un alumbrado exterior, pero al mismo tiempo también necesitamos este, tener un alumbrado que sea eficiente energéticamente, que sea de bajo consumo, porque de otra manera estaríamos contribuyendo a otro tipo de problema que tiene que ver con este, el uso innecesario de energía eléctrica y por ende lo que conlleva su huella de carbono, ¿no? Este, es muy importante que la iluminación no menoscabe la seguridad que debe proporcionar a peatones, vehículos o propiedades. Este, debe conservar al máximo las condiciones naturales que pueden darse durante las horas nocturnas, sobre todo en beneficio de la fauna y flora de los ecosistemas en general. Y además, este, es importante tratar de minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica, fundamentalmente, este, en aquellos sitios en donde es necesaria la observación astronómica, ¿no? Por ejemplo, cerca de observatorios astronómicos, etcétera, ¿no? Este, la intrusión lumínica es muy importante que se reduzca en zonas distintas a aquellas que se pretende iluminar, ¿no? Muchas veces por tener una mayor sensación de seguridad, este, se suele sobreiluminar un ambiente externo en nuestras casas o dentro de nuestras casas o en ambientes, este, urbanos o suburbanos, pero lo que es importante saber es qué tan sobreiluminado puede estar eso que vaya más allá de las necesidades que queremos cubrir, ¿no? En ese sentido, este, también es muy importante considerar contaminación, el combatir la contaminación lumínica nos debe permitir, este, regresar a esta maravilla de lo que es observar los cielos despejados, los cielos estrellados, ¿no? Nuestro propio concepto como seres humanos en un universo dinámico, en parte está construida por lo que observamos en nuestro entorno y hemos observado que nuestras nuevas generaciones no son conscientes del, de los movimientos de los astros o de las constelaciones, más allá de las obvias que serían los movimientos del sol y la luna, ¿no? Pero, este, en términos de la, de nuestra, de nuestro concepto como individuos a través de una cosmogonía en nuestra concepción del universo, la observación del firmamento estrellado ha sido un factor fundamental en la historia de la humanidad y que se ha venido debilitando con esta, con este impedimento de poder observar los cielos despejados. En términos de los organismos, este, pues depende el tipo de luz y la hora y en qué momento, este, y qué características tenga la luz es qué efecto puede tener, ¿no? Para empezar, la luz visible la entendemos como una fracción del, del espectro electromagnético y, este, y en este espectro, pues, lo que vamos a poder ver como luz dependerá de nuestras estructuras biológicas en la retina, ¿no? Es decir, qué tipo de fotosistemas tenemos en la retina que nos permita distinguir qué tipo de colores, ¿no? De manera normal, los vertebrados tenemos una sensibilidad entre el, ligeramente violeta y el rojo, este, y el rojo fuerte, que puede ir entre los 450 y los 650 nanómetros de longitud de onda en la energía electromagnética, pero existen otras especies que pueden ver más hacia el ultravioleta o más hacia el infrarrojo, ¿no? Por ejemplo, hay serpientes que pueden detectar a sus presas en un espectro del infrarrojo y hay insectos que pueden polinizar durante la noche por el reflejo de luz ultravioleta que les permite, este, ubicar mucho mejor los sitios de forrajeo, ¿no? En este caso, los tipos de luces que nosotros usamos de manera artificial, pues, han variado a lo largo de el desarrollo de la tecnología humana y, este, y hoy en día, pues, es común encontrar focos de luz blanca basados en diodos eléctricos, ¿no? Luz eléctrica de diodos, mejor conocido como LED, pero anteriormente utilizábamos los famosos focos ahorradores que básicamente eran, este, tubos rellenos de gas que al pasar una corriente eléctrica emitían luz, les llamábamos luces fluorescentes, o bien, previo a eso, existían los famosos, los famosos focos de resistencia, ¿no? Esos que cuando se separaba la resistencia los declarábamos oficialmente fundidos y entonces haciéndolo sonar sabíamos que estaba rota la resistencia. Pero entre estos tres tipos de iluminación la composición espectral es contrastantemente distinta. Los, las luces incandescentes tienen una composición espectral más hacia los rojos y una composición espectral pobre en los azules. La luz fluorescente tienen un componente azul muy fuerte y otros picos entre el verde y el rojo y la luz LED, particularmente la blanca, tiene un componente hacia el azul muy fuerte. Esto es importante resaltar porque este componente azul tiene un efecto biológico muy importante en lo que van a ser los ritmos circadianos, que enseguida les platicaré de ello. Hoy en día también tenemos luces LED con otras longitudes de onda, ya podemos encontrar más hacia el rojo o hacia el verde, y eso nos puede permitir buscar alternativas de iluminación sin tener los efectos de los componentes azules de la luz. Cuando nosotros vemos luz, esta estimula a una membranita en el fondo de nuestros ojos que se llama retina. Esta retina está compuesta por un conjunto de células que al final consta de fotorreceptores. Estas células fotorreceptoras, que es lo que llamamos con los conos y bastones. Tienen una serie de pliegues al final como discos encimados uno sobre el otro, y en estos discos encimados existe la distribución de la proteína que nos permite ver la luz. Esa proteína se llama rhodopsina, y esta es una imagen, esta es una representación de esta proteína insertada en estos discos que está en estas células. Y de manera ya más esquematizada, esta proteína de la rhodopsina es sensible a la luz porque tiene una molécula que se llama cromóforo. Este cromóforo es una molécula orgánica que es sensible a la luz, que cuando la luz incide en ella va a cambiar su configuración de una configuración transretinal, es decir, que esta cadena de átomos está derecha, a una configuración cisretinal, la cual cambia la estructura de toda la proteína y activa eléctricamente a toda la célula. Entonces, cada que nosotros recibimos un fotón que cambia la configuración de este cromóforo, generamos una corriente eléctrica que viaja por nuestras células hacia nuestro nervio óptico y luego al cerebro. Básicamente de esa manera vemos la luz a través de nuestros ojos. Ahora bien, como veíamos en el vídeo, la parte de los ritmos circadianos pues tienen que ver con cómo se controlan nuestras funciones biológicas por un reloj. Un reloj que nos permite saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Pero este reloj se pone a tiempo todos los días por la luz que vemos en el ambiente, en parte, y por otra parte por la hora en la que comemos o cambios en la temperatura o algunas otras señales en el ambiente. Cuando la luz incide en nuestra retina, aquí ustedes pueden ver cómo se prende y se apaga esta retina para que ubiquen dentro del ojo dónde se encuentra. Estas células que les conté hace un momento de conocidas zonas que están aquí, les precede otro tipo de células que se llaman ganglionares y en estas células ganglionares existe un fotopigmento muy interesante que se llama melanopsina. Se llama así porque es primero descubierta en la piel de las ranas, de unas ranitas que cuando se exponen a la luz solar, su piel se oscurece ligeramente. El mismo tipo de obscina o el mismo tipo de pigmento en la retina permite llevar información a nuestro cerebro de cuándo hay luz y cuándo no, en términos de su longitud de onda corta, ¿no? Fundamentalmente en la luz azul. Entonces, la luz azul es muy importante para que una estructura en nuestro cerebro que corresponde al reloj circadiano pueda decirle al resto del organismo si es de día o es de noche, ¿sí? Es decir, nuestro reloj circadiano es una consecuencia de que hemos organizado nuestras funciones biológicas como seres vivos a lo largo de nuestra evolución en torno a lo que hay de día y lo que hay de noche. Es decir, fíjense, si nosotros pensamos en la evolución de la vida, ésta se ha llevado a cabo en un planeta cíclico, en un planeta que cambia de día a noche, día a noche y con él conlleva cambios en su temperatura, la humedad, la iluminación, la radiación distinta a la luz visible, incluso hasta cambios en campos magnéticos o en la presión atmosférica, etcétera. Todos estos son factores que a lo largo de la evolución de los seres vivos representan un desafío y la evolución de la vida tiene que ver con cómo se enfrentan los problemas que el ambiente nos presenta. Y en este caso, los cambios entre el día y la noche hacen que cambie nuestra fisiología para adaptarnos mejor a las condiciones de día o de noche, ¿sí? De esta manera entendemos como que esta capacidad de responder a los cambios de día y noche se vuelve una parte fundamental de la organización propia de la vida y por lo tanto por procesos de selección natural, este se va fijando en nuestros genes algo que conocemos hoy en día como un reloj circadiano, ¿sí? Pero en el ambiente tenemos cambios de iluminación distintos a los de día y noche y que tienen que ver básicamente con la estacionalidad o con los cambios de iluminación de la luna, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a utilizar luz artificial durante la noche, estamos afectando a todos estos procesos adaptados a la iluminación de día y noche que ocurren en los seres vivos. Y algunos procesos que se ven afectados son, por ejemplo, la orientación de las aves que migran durante la noche o bien a cambiar la dinámica de depredadores de insectos durante la noche porque en las fuentes de iluminación suelen atraerse más presas, más insectos y por lo tanto eso atrae más a depredadores de insectos, ¿sí? Por otro lado, también puede alejar a otro tipo de especies que no necesariamente son insectívoras. También puede cambiar el tiempo de migración de las aves o incluso puede cambiar la temporada de reproducción de las aves. Y de manera más interesante, la luz también afecta a las plantas, ¿no? En las plantas nosotros tenemos que los periodos de reproducción y de floración pueden ser claramente influidos por la presencia de luz durante la noche. En este sentido, este, para entender un poquito mejor lo que, a lo que me refiero con lo de los ritmos circadianos, nosotros vamos a ver que tenemos diariamente cambios en distintas funciones de nuestro cuerpo que corresponden a la fase activa o a la fase de reposo. Esto es, por ejemplo, durante la noche nosotros solemos tener un aumento en la síntesis de una hormona que es melatonina y esta melatonina nos da información de que afuera es de noche, ¿sí? Y por lo tanto, no importa si seamos diurnos o nocturnos, lo que se tiene que organizar en nuestros órganos y tejidos, en parte tiene que ver con qué tanta melatonina hay. Y de la misma manera, el cortisol, por ejemplo, en animales diurnos, nos ayuda a estar activos, ¿no? Y por lo tanto, este, es una hormona característica de la fase del día. Pero cuando nosotros estudiamos qué efectos puede tener exponernos a la luz en función a este tipo de funciones orgánicas, este, tenemos algunas sorpresas. A ver, vamos a, les voy a explicar un poquito más esto de qué onda con los ritmos circadianos, ¿no? Para empezar, si yo tengo un hámster que le gusta correr en una rueda y lo hace preferentemente durante la noche, aquí yo tengo una máquina que registra qué tanto está corriendo el hámster cuando es de noche, esta línea azul es, representa la noche, este, y la amarilla representa el día. Entonces vemos que el hámster va a correr durante la noche y va a estar quieto durante el día, ¿sí? Pero si a este hámster lo dejo correr en una habitación donde lo dejo en oscuridad completamente durante una semana, el hámster va a subirse a correr cuando cree que es de, cuando cree que es de noche y va a descansar cuando cree que es de día, aunque no vea la luz. Si esta fracción de actividad yo la reviso día tras día, voy a darme cuenta que se va recorriendo un poco más temprano cada día. El que aparezca cada día un poco antes depende de este reloj circadiano que tiene el ratón en su cerebro. Bueno, si a este ratón que corre de manera espontánea, noche tras noche, cada, cerca de cada 24 horas, yo le prendo la luz, lo que voy a hacer es que voy a cambiar la velocidad con la que va corriendo su reloj interno. Si yo le doy un flash de luz, le puedo cambiar la hora de su reloj interno. Este cambio de hora para la luz va a ser diferente si se lo doy al inicio de lo que el ratón cree que es de noche o al final de lo que sería lo que el animal cree que es de noche. Entonces los efectos son distintos de un pulso de luz, dependiendo en qué momento de la noche ocurren. Puede ser que haga más lento su reloj y después continúe más tarde o puede ser que lo haga más rápido y aparezca antes de lo que lo estoy esperando. Esto para que se entienda un poco mejor es equivalente al vaivén de un columpio. Si no tuviera a alguien que estuviera empujando el columpio, el columpio va a seguir con su propio vaivén dependiendo de la fuerza de gravedad y de la masa. Pero si tengo a una persona que lo está empujando, está manteniendo el ritmo con la misma amplitud en cada ida y vuelta. En nuestro caso, la luz viene siendo el equivalente a una persona que está empujando el columpio. Y dependiendo de en qué momento lo empujas y en qué dirección, es qué cambio en la velocidad puede tener el columpio. De tal manera de que si la luz es quien está empujando a este columpio, si yo prendo luz en la noche cuando no debería tenerse en términos biológicos, pues puede estar generando un cambio importante en lo que es la velocidad de mi reloj. En las plantas, por ejemplo, el que exista luz también durante la noche puede darme lugar a un proceso de floración. Miren, les voy a platicar rápido dos grupos de tipo de floración que se llama de días cortos. Corresponde a plantas que florecen fundamentalmente durante el invierno y de días largos que son plantas que florecen fundamentalmente durante el verano. Supongamos que esta barra completa corresponde a las 24 horas del día y lo que ven en amarillo es la cantidad de horas en las que hay luz, ¿no? Este punto intermedio representa las 12 horas. Por lo tanto, por lo tanto, si ahora en verano tengo más de 12 horas de luz, lo entiendo como un día largo, ¿sí? Pero si tengo menos horas de luz, lo entiendo como un día corto. Supongamos que una planta florece en días cortos, es decir, con menos de 12 horas, la planta puede dar lugar a botones y luego a la floración. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, las poinsetias o los cactus navideños o la rosa mística, por ejemplo. Pero si a estas plantas, aunque yo les dé un día corto, les prendo además una hora de luz a mitad de la noche, puedo inhibir la floración, ¿sí? Es decir, la presencia de un poco de luz cuando no debería verlo, cambia la respuesta de floración de la planta. Y de la misma manera, las plantas de días largos requieren de muchas horas de luz para florecer. Pero si yo les doy días cortos y luego les doy un pulso de luz, fíjense que el protocolo es lo mismo, ¿no? Aquí y acá. Solamente la diferencia es que aquí yo estoy inhibiendo la floración y aquí la estoy indurciendo. Es decir, yo puedo hacer que en invierno plantas de días largos florezcan si les doy luz durante la noche. O puedo hacer que en invierno se inhiba la floración de otras plantas si les doy luz en la noche. Entonces, las plantas tienen esta adaptación a los cambios de iluminación mucho en el sentido de en qué época del año dominan el tipo de polinizadores que puede favorecer que se dispersen, que se polinizen las plantas y al mismo tiempo también en qué época del año se pueden dar las semillas para una mejor dispersión. En los animales, no tenemos floración, pero sí tenemos épocas de reproducción, ¿sí? En este caso, un factor importante para la reproducción tiene que ver con la hormona que les mencioné hace rato, que es la melatonina. La melatonina es una hormona que la produce la glándula pineal de nuestro cerebro y que fundamentalmente se produce durante la noche, ¿sí? Si esta barra me representa las horas de luz de día y las horas de luz de noche, significa que a pocas horas de oscuridad va a haber poca síntesis de melatonina en el cerebro. Mientras que a mayor cantidad de horas de oscuridad va a ser mayor la cantidad de horas en las que va a haber síntesis de melatonina en el cerebro. Y esto tiene algo que ver de manera muy importante en cómo cambia la estacionalidad en función a las horas de luz, ¿no? Si nosotros nos alejamos del ecuador, por ejemplo, en México estamos más bien a la altura del trópico, podemos notar una ligera diferencia de iluminación entre la mitad del verano y la mitad del invierno, ¿no? En invierno tenemos días cortos y noches más largas y en verano tenemos días largos y noches más cortas. Pero entre más nos vamos alejando del ecuador y más nos acercamos a los polos, esta diferencia se vuelve más contrastante. Y se ha notado que las diferencias en el fotoperiodo tienen un impacto importante sobre el estado de ánimo de las personas, ¿no? Por ejemplo, en verano es más frecuente que la gente sea más jovial y en invierno es más frecuente que existan ciertas actitudes depresivas, ¿no? En el caso de animales, esta información de la cantidad de melatonina que ocurre entre los días largos y los días cortos también puede definir cuál es el periodo reproductivo. Por ejemplo, en hamsters, el que haya poca melatonina es una señal para que estos roedores inicien su temporada reproductiva. Pero la misma información inhibe la reproducción en ovejas, por ejemplo. Mientras que en los días cortos, cuando hay noches más largas, hay más cantidad de melatonina, la glándula pineal sintetiza melatonina durante más horas. Y esto es una información que en las ovejas es útil para iniciar una época de apareamiento, ¿no? Una época reproductiva. Mientras que esta información inhibe la reproducción en algunos roedores, ¿no? Como en los hamsters. Estas respuestas en torno a qué cantidad de melatonina y qué cantidad de luz hay durante las 24 horas, tiene que ver con un fenómeno que se llama la inducción fotoperiódica, ¿no? Tanto en plantas como en animales. La luz también puede afectar la respuesta migratoria de las aves, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos distintas épocas del año, entre julio y septiembre. Y lo que ustedes ven aquí en color azul son las horas de oscuridad contra las horas de iluminación. Y lo que ven en rayitas negras aquí corresponde a qué tanto se mueve un ave que es migratoria, ¿no? Y entonces, en verano, cuando todavía no tiene que emigrar, el ave se mueve fundamentalmente durante el día. Pero conforme va entrando el invierno, y van siendo más largas las noches, las aves comienzan a ser más activas hacia la noche y pueden empezar un periodo de migración, ¿sí? Fíjense cómo en la época en donde suelen iniciar los grandes procesos migratorios, que es al final del otoño, las aves migratorias son activas durante las 24 horas. Entonces, la cantidad de luz es importante para favorecer o inhibir los procesos migratorios, fundamentalmente en aves. Pero hay otros organismos que también utilizan la luz de los astros para orientarse, para definir la dirección en la que van a migrar. Cuando no existía contaminación lumínica en las costas, por ejemplo, algunas playas eran frecuentadas por las tortugas marinas para el desove, ¿no? Pero cuando comienza a crecer la contaminación lumínica por cuestiones urbanas o industriales cerca de las costas, se ha comenzado a observar que hay cambios en la preferencia de las playas en donde las tortugas tienden a ir a desove. Y esto de alguna manera también tiene impacto sobre la conservación, los planes, los programas de conservación de estas especies. La luz, de alguna manera, tiene múltiples efectos, tanto si la vemos directamente para formar una imagen a lo que nosotros entendemos como visión, es decir, es la incidencia directa de la luz sobre nuestro sistema visual, a lo que se le entiende como una radianza, o bien es la incidencia indirecta de la luz sobre nuestra retina, que es integrada más bien para organizar nuestros ritmos circadianos, o bien cambiar algunas respuestas conductuales. Por ejemplo, en animales nocturnos, como en los roedores, el que exista luz en el ambiente, inhibe algunas respuestas y facilita otras. Por ejemplo, cuando hay luz, los animales tienden a escapar más rápidamente, y si no tienen hacia dónde escapar, tienden a inducir una fase de reposo. La luz inhibe la actividad en los animales nocturnos, y eso cambia de alguna manera también las interacciones entre las especies. Entonces, la presencia de luz fuera de los horarios que no se requiere definitivamente cambia la respuesta de los seres vivos. Y nosotros, pues, somos seres vivos, ¿no? Es decir, la luz también tiene efecto sobre la fisiología humana, y hoy en día es frecuente que estamos expuestos a numerosas fuentes de luz durante la noche, ¿no? Casi siempre todos nosotros al llegar a casa durante las noches nos exponemos a alguna fuente de iluminación. Y esto puede tener una influencia sobre nuestras horas de sueño, ¿no? Porque entre más iluminado esté un ambiente, más activos solemos estar, y por lo tanto eso reduce nuestro tiempo de reposo. Mientras más tiempo estemos activos durante la noche, también las actividades que hacemos, este, mientras estamos despiertos, pues, son más frecuentes. Por ejemplo, comer, ¿no? El estar en ambientes muy iluminados durante la noche nos permite, este, buscar durante más tiempo comida, ¿no? Y este, y esto de alguna manera también ha repercutido en que el tener pocas horas de sueño en ambientes es muy iluminados, este, se desarrollen, digamos que ciertos desórdenes de ingesta de alimentos, y eso promueve una diversidad de problemas fisiológicos entre los que se encuentra la obesidad, el síndrome metabólico, entre otras, ¿no? A final de cuentas, hoy en día, el que contemos ya con una, este, ley, en, 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 que más bien que contemos en la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, algunas, este, lineamientos en torno a la contaminación lumínica, es un buen paso como para después, este, dar lugar a pensar en qué tipo de iniciativas serían recomendables en función a las actividades en donde se requiere la iluminación nocturna. Y, pues, con esta diapositiva, con muchas luces durante la noche, este, dejamos abierto un espacio para posibles dudas acerca del tema. Muchas gracias, Manuel. Siempre muy interesantes las charlas que, que nos das respecto al ciclo sicardiano. No sé si, este, por ahí Arturo, haya alguna pregunta en redes sociales. Bueno, en lo que estamos esperando ese momento, Manuel, me gustaría preguntarte si estas leyes que están, que nos hiciste a referencia hacia el final en el Senado, requieren de mayor información, se tienen que estar actualizando permanentemente, ¿hay un debate al respecto? Este, no, no tengo claridad sobre ello. De entrada, considero que ya es ganancia que esté dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico, de Protección al Ambiente. Este, al parecer, pues, este, entre que se promulga una ley y se analiza de qué manera se debe llevar a cabo, pues, las recomendaciones de manera particular, dependiendo de las actividades en donde, en donde ocurre este, en donde debe ocurrir este tipo de regulaciones, pues, debe tomar un tiempo, ¿no? Lo cierto es que ahorita está creciendo de manera muy rápida el uso de la iluminación brillante con LED blanco. Y esta, de hecho, en términos domésticos, el tipo de acceso a la iluminación de focos LED es más fácil hacia lo que corresponde a la luz blanca que otro tipo de luz que le llaman luz cálida, ¿no? Entonces, este, aquí, por ejemplo, tenemos la dificultad de que los focos de LED blancos tienen un componente azul muy fuerte y este componente azul es el que más impacto suele tener en las características del sistema circadiano y, este, y por lo tanto, sobre los procesos de sueño-vigilia. Este, y eso es un... Existe una diversidad de problemas bien vinculados al déficit de sueño, ¿sí? Y son de preocupación del sector salud, ¿no? Entonces, este, hay una vinculación directa entre contaminación lumínica, déficit de sueño y problemas relacionados con el mal dormir, ¿no? Este, lo que se conoce muy bien es de qué manera la luz está incidiendo sobre el reloj, cómo lo cambia y esto cómo cambia otras funciones. Se sigue haciendo investigación al respecto, pero también el efecto que tiene sobre los procesos reproductivos de distintas especies de plantas y animales, ¿no? Entonces, hay que, en términos de la legislación, yo creo que hay muchas cosas que todavía se requieren analizar porque las propuestas van dirigidas fundamentalmente a la investigación astronómica, ¿no? A cielos limpios para observar mejor las estrellas. Pero la parte biológica todavía, hasta donde les mostré, que es un extracto directo de esta ley, este, queda ambigua, ¿no? Hace mucho, hace mucha falta entender, este, qué se requiere, ¿no? Y en qué dirección. En cuanto a observación astronómica, pues sí es importante que no haya dispersión de luz hacia la atmósfera, ¿no? Pero en cuanto a su efecto en los sistemas biológicos, pues lo que es importante es saber qué intensidad de luz se proyecta, a dónde se proyecta, qué organismos se ven afectados. En eso yo creo que hace falta trabajo, ¿sí? Manuel, hay una pregunta, pero antes de dar lectura, me gustaría saber tu opinión respecto a estas ciudades contemporáneas, estas capitales del mundo, donde la iluminación es exorbitante, ¿no? Obviamente tenemos el clásico ejemplo de Las Vegas, pero estoy pensando en Shanghai, Nueva York, estas urbes que están llenas de iluminación, ¿hay un estudio respecto a la problemática social que afecta esta situación? Sí, fíjate, curiosamente existe mucha información hoy en día, o más bien se está generando mucha información hoy en día sobre este proceso, sobre este tema de la contaminación lumínica. y cada vez existen más estudios particulares en torno a su efecto en la salud humana o su efecto en algún aspecto de la biología de alguna otra especie, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en estas en estas grandes ciudades perdón, es que estoy tratando de compartir una imagen que en estas grandes ciudades lo que ocurre es que puede alterar la dirección de la migración de algunas especies de aves, ¿no? Tiene más efectos sobre los patrones de sueño-vigilia de la población, por ejemplo, en estudiantes y eso parece reflejar también muchos problemas muy comunes en estudiantes con malos hábitos de sueño que tiene que ver como problemas de aprendizaje, de ansiedad, desórdenes de alimentación, ¿sí? Entonces, parece que hay un vínculo de manera indirecta entre lo que es ambientes de iluminación desorganizados y luz intrusa, mucha luz intrusa durante la noche y la fisiología de los seres vivos que están expuestos, ¿no? Entonces, hoy en día se puede hacer una investigación prácticamente para cualquier país o al menos de los países más industrializados y puedes encontrar información sobre efectos de contaminación lumínica y aspectos de sueño y salud, ¿no? Gracias, Manuel. Déjame leer la primera. ¿Alguna propuesta para combatir esta contaminación? ¿Algún país desarrollado lo ha logrado con éxito? Gracias. Bueno, sé que hay sitios, sobre todo donde hay estaciones astronómicas en donde han limitado mucho la iluminación pública, ¿no? En donde claramente el tipo de luminarias no dispersan luz más que hacia donde se requiere, ¿sí? E incluso la cantidad de luminarias en el camino está limitada porque eso es, digamos, que el límite para que permita a los observatorios seguir desarrollando su trabajo. Pero obviamente los observatorios que se encuentran en las grandes ciudades son rebasados por las necesidades de iluminación y más bien tienden a irse a las regiones menos iluminadas, ¿no? Pero hay observatorios que, pues, no se pueden mover mientras les gana la ciudad y entonces, este, si son pequeñas localidades se han podido llevar a cabo algunas regulaciones pero, este, la mayor de las veces no suele ser así, ¿no? Pero en otro tipo de medidas más bien lo que se promueve es, este, mayor iluminación es decir, este, en torno a la seguridad una de las primeras, este una de las primeras, pues, sí, estrategias es iluminar mejor durante la noche aquí no está mal iluminar durante la noche lo que está mal es iluminar lugares que no requieren iluminación, ¿no? Por ejemplo, fuera de los caminos ¿sí? Este, puede estar afectando a la fauna tanto la urbana como la silvestre este, vea, hay un ejemplo muy interesante las aves son muy sensibles a la cantidad de horas de luz para sostener una época reproductiva entonces, si tú pones luminarias sobre árboles en donde anidan las aves vas a promover que esas aves tengan tiempos más extendidos de reproducción esto a la larga va a cambiar la cantidad de aves que habitan ese lugar y puede desplazar a otras, ¿no? porque rompes el equilibrio en la comunidad aquí en Querétaro un ejemplo típico de eso es como en árboles dominan el tordo de ojos rojos como se ven las nubes de tordos que llegan a los árboles de las avenidas que están más iluminadas y en la mañana salen a forjear a distintas zonas rurales, ¿no? pero esas aves desplazan a otras que antes se encontraban en estos hábitats, ¿no? entonces hay toda una fenomenología de ecología urbana bien vinculada a la iluminación nocturna te repito muchas especies han desarrollado durante millones de años estrategias que les permita entender a la luz como una señal para inducir o para detener un proceso migratorio o reproductivo y en el término de unos cuantos años los seres humanos hemos metido la luz y de manera muy intensa y brillante y hemos alterado estas dinámicas que estamos tratando hoy en día de entender ¿no? Claro permíteme hay más preguntas con la popularidad de los nuevos focos que se pueden controlar a través de wifi la intensidad y el color ¿se sabe si hay algún riesgo al ciclo sicardiano? Sí, mira les comentaba que la sensibilidad del reloj circadiano a través de la retina es fundamentalmente por un fotopigmento que es la melanoxina y la melanoxina se estimula mucho mejor por la luz azul ¿sí? este todas nuestras pantallas planas de celulares monitores de televisión o de computadoras tienen un componente azul muy fuerte y este pero tenemos afortunadamente hoy en día la posibilidad de utilizar lo que le llaman el modo nocturno ¿sí? entonces nosotros podemos cambiar estas pantallas planas son consecuencia de tener los LEDs azul este rojo y amarillo creo o sea que tengamos varios colores de LEDs para que en combinación tengamos lo que sería la luz blanca entonces si nosotros cambiamos la composición espectral o más de nuestro monitor en torno a qué tipo de LEDs van a dominar podemos reducir la incidencia de los azules pero seguir utilizando la visión con colores más cálidos los para iluminación de ambientes los focos LED por ejemplo que no son de blanco brillante sino que son más a colores naranja colores más cálidos tienen menos efectos sobre el reloj circadiano gracias hay otra pregunta los dispositivos móviles tienen una opción de desactivar la luz azul durante las noches usted recomienda hacer uso de esta función o es mejor no exponerse a la luz artificial durante la noche pues eso depende mucho de qué tanto problema tengas para dormir es decir si el mirar pantallas brillantes te mantiene despierto más tiempo y te dificulta dormir con facilidad entonces lo recomendable es que no uses fuentes de iluminación si no las requieres para ir a dormir ahora hay mucha gente que suele mirar el teléfono celular cuando ya está a punto de dormirse o algo así lo recomendable es que bajen el brillo de sus pantallas lo suficiente para que puedan seguir viendo pero suficientemente bajo y en colores cálidos para que incida lo menos posible en el reloj circadiano y eso incluye no solamente los teléfonos celulares sino también incluye los televisores o los monitores de computadora entonces si es muy importante revisar qué tipo de herramientas pueden facilitar lo que es el uso nocturno de las pantallas ¿qué puedo hacer si mis actividades laborales me impiden dormir a horas adecuadas reponer las horas de sueño durante el día tampoco es bueno? eso es otro asunto porque cuando tienes que trabajar de noche tienes que trabajar despierto entonces usualmente en los ambientes laborales no es recomendable usar luz cálida más bien es recomendable utilizar luz blanca brillante porque eso facilita el que te mantengas despierto por otro lado cómo vas a reponer el sueño depende de si cuando vas a descansar lo tratas de hacer en una habitación que está suficientemente oscurecida es decir hay personas que pueden organizar sus ciclos de sueño vigilia en su rotación de turnos de manera más eficiente si cuando van a dormir lo hacen en un ambiente que les facilita dormir si tú tratas de dormir con la luz de día entrando por la ventana y además lleno de otros estímulos la calidad del sueño no va a ser igual ¿no? entonces y es un problema fuerte hoy en día porque una buena parte de la población laboral en países desarrollados se estima que aproximadamente el 30% de la población laboral enfrenta horarios irregulares para trabajar ¿no? ya sea de rotación de turnos de saltos y además no existen esquemas universales de rotación de turnos como para tratar de entender mejor estos efectos sino que dependiendo del lugar y del tipo de empleo los horarios pueden ser distintos ¿no? entonces este si hay mucho que todavía que investigar en términos de qué efectos bajo qué condiciones son los más agresivos en torno a la contaminación lumínica y qué tanto la contaminación lumínica facilita otro tipo de conductas que más bien son las las responsables directas de los problemas y no tanto la luz en sí ¿no? entonces no es lo mismo que yo me la pasé más horas de la noche comiendo porque hay luz a que solamente tenga luz ¿no? ¿qué me explicó? entonces hay que ver la luz que facilita en términos del origen de los problemas y hay que entender también que es en sí mismo un problema de la luz ¿no? durante la noche Manuel ya no hay más preguntas del público siempre muy interesante esta información que nos compartes cada vez que tienes una charla con esta temática agradezco mucho en esta ocasión tu participación invitamos al público también que siga la próxima plática de divulgación de la unidad multidisciplinaria de docencia y divulgación de la facultad de ciencias en el campus jurídica de la UNAM en julio habrá una pausa pero en agosto próximamente les informaremos del tema a tratar gracias Manuel gracias Arturo por el apoyo y nos despedimos hasta la próxima hasta la próxima gracias